Akira Toriyama, el hombre que cambió la industria del anime manga para siempre. Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Kiyosu. Desde que era muy pequeño, demostró su gran pasión por los mangas y animes, principalmente por las creaciones de Osamu Tezuka, quien fue su inspiración e influencia en diversas ocasiones. Asimismo, Akira Toriyama creció con producciones de Disney y comics estadounidenses que de alguna manera tuvieron gran influencia en él. Las historias de este artista están llenas de humos absurdos mezclados con acción y ciencia ficción, los que las hacen realmente únicas. Akira Toriyama, diseñador gráfico de profesión, inició su carrera en el mundo de los mangas a finales de los años 70, cuando fue contratado como autor de mangas por la revista Shonen Jump. Su carrera inició con Wonder Island en 1978 y posteriormente con Tomato Gear Detective en 1979, pero no alcanzó el éxito hasta el año 1980, cuando lanzara su trabajo Doctor Slum, un manga cuyo protagonista es su robot humanoide infantil llamado Arale. La fama de este manga lo llevaría a tener su propia detección televisiva, lográndose reconocida a nivel internacional. Sin embargo, el verdadero éxito llegó en 1984 con la creación de su más conocido manga, Dragon Ball, que cuenta la historia de Son Goku y su legendaria búsqueda para encontrar las esferas del dragón. Años más tarde, Dragon Ball alcanzó tal éxito internacional que fue adaptado exitosamente al anime, para posteriormente crearse diversos spin-offs y películas convirtiéndose en un total fenómeno global, al punto de que las aventuras de Goku forman parte de la infancia de millones de personas, incluyendo la mía. Pero a pesar del gran éxito de Dragon Ball, Akira Toriyama siguió trabajando en diversas obras no relacionadas entre las que destaca Kahikaji, Kowa y Nekomajin. Aunque en los últimos años se había destacado también como diseñador y guionista de videojuegos, entre el que destaca el muy popular Dragon Quest. Akira Toriyama es admirado por una inmensa cantidad de personas dentro y fuera de la industria del anime. Sin duda, el cambio de la historia de este género para siempre, ya que su influencia ha sido tan grande que sin él posiblemente muchas de las obras más famosas del manga y el anime hoy no existirían. Citando algunos ejemplos de esto, tenemos primero a Masashi Kishimoto, quien es el creador de Naruto y quien admira tanto a Toriyama que decidió que en su obra incluiría a una bestia con cola a quien llamó Son Goku. Por otra parte, también tenemos a Kubotite, otro mangaka que sufrió gravemente depresión, pues su obra sombri fue cancelada. Pero el trabajo de Akira Toriyama no solo le devolvió los ánimos y las ganas de seguir creando nuevos manga, sino que tal fue su influencia que le inspiró lo suficiente para crear la más célebre de sus obras, Bleach. Finalmente, podemos mencionar a Ichiro Oda, quien también es gran admirador de Toriyama y cuya influencia se ve reflejada en su más grande de trabajo, One Piece. Sin duda alguna, Akira Toriyama fue uno de los hombres que contribuyó a construir los cimientos de lo que hoy día es la industria del anime, además de ser la mente maestra detrás de uno de los mangas animes más populares de la historia, Dragon Ball.